¿Cómo están magen de mí? Nuevamente les doy la bienvenida a otro video de mi cocina afrocolombiana Hoy tengo el gusto de hacerles una exquisita preparación propia de Barranquilla y de sus alrededores. Amigos les tengo un plato que vuelve loco a la mayoría de los barranquilleros lo mejor es que es muy fácil de preparar y es súper delicioso. Vamos a mostrarles los ingredientes nuestro ingrediente principal el protagonista de este vídeo es un bocachico y la preparación que vamos a hacer es un bocachico en cabrito. Este pescado o esta preparación se caracteriza porque nuestro ingrediente es un bocachico grande, el cual ya lo compramos abierto por el lomo. Miren esta belleza. Este pescado ya fue previamente lavado y adobado. Saben que a mí me gusta hacer una combinación de sal con sazonador, el cual ya se lo agregué y posteriormente le vamos a agregar limón. Vamos a cerrar esto por acá y ya les sigo mostrando los otros ingredientes. El pescado lo vamos a rellenar con rodajas de tomate, rodajas de cebolla, le vamos a colocar ajo, ajito pito, cebollín criollo y también vamos a colocarle cebolla junca. Por acá tenemos sazonador, tenemos pimienta, tenemos orégano, vinagre, aquí tenemos nuestro ingrediente de la casa, achote, aceite achatado y vamos a acompañar este delicioso pescado con, vea, el popular, el más sabroso, el más requerido por los barranquilleros, el más deseado, el bollo de yuca. Ahí lo tenemos y gente. Así que bueno, nos colocamos al delantal y de una nos ponemos manos a la obra. El primer paso de la preparación es prender los carbones. Ya el anaf está listo. Buscamos un carbón muy grande. Lo colocamos aquí ya que se prenda y después este carbón lo llevamos al anafre y este prende los demás carbones. Esta es una forma rápida y fácil. El siguiente paso es preparar los vegetales que vamos a necesitar. Los ajos, tomate y cebolla lo vamos a picar en rodajas y lo vamos a colocar a macerar en una ollita en el fogón para posteriormente agregárselo al interior, al centro del pescado. No todas las personas lo hacen de esta forma. Esta es nuestra receta personal de la familia y los invito a que la hagan así tal cual porque estoy segurísima que el sabor es diferente a todo lo que ustedes van a encontrar en cualquier calle barranquilla y es súper delicioso. No está de más innovar, no está de más probar. Ustedes mismos sus propias recetas. La cocina es un arte. La cocina es un arte que requiere dedicación, amor y muchísima creatividad. Así que yo sé que muchas personas van a decir es que solo se prepara así, es que son siempre para asados, pero así es como lo preparamos nosotros en esta casa y les digo que el sabor es súper exquisito, súper rico. Ahora colocamos medio vasito de agua solamente le vamos a agregar una tapita de nariz y por último le agregamos un poquito de aceite achotado ahora mi gente luego llevamos al fogón a llama media ahora tapamos y lo vamos a dejar macerando por tres minutos mis amores vean ya cómo está hirviendo esto esto huele delicioso y además le vamos a agregar un poquito de sazonador para precisamente sazonar la salsa también le vamos a agregar una pizquita de sal no mucha sal porque acuérdense que el pescado ya está adubado vamos a revolver pero vamos a revolver con muchísimo cuidado para que no se desintegren nuestros tomates y nuestras cebollas porque la idea es que esto sea el relleno y el relleno debe quedar así enterito, bien bonito, bien delicioso bueno esto ya está así que vamos a apagarlo y lo llevamos al patio procedemos a partir el limón para agregar vamos a usar dos limones para esto ahora vamos a picar el relleno del pescado aparte de las verduras que estamos macerando vamos a usar las verduras que les mostré al inicio el ajito pito, el cebollín y la cebolla junca vamos a agregarle un poquito de orégano el orégano es opcional 3 1 2 2 2 3 2 Lo más importante de esta preparación es que no le neguemos los vegetales. Ahora lo que vamos a hacer, que es el paso final antes de cocinar el pescado, de asar el pescado, es amarrarlo. Para eso nosotros conseguimos unas pitas de bollo. Esto es muy fácil de conseguir por aquí porque en mi barrio hay muchas palenqueras que venden bollo. Si tú no tienes pitas de bollo, lo puedes usar con cualquier pita que creas que te sirva para esto. Entonces metemos la pita por debajo del pescado y empezamos a hacer esto, miren. Y lo vamos pasando hasta llegar hasta la cola del pescado. Esto lo vamos a hacer con presión y con fuerza porque la idea es que el relleno del pescado se mantenga ahí, que no se salga, ¿ok? Miren, así lo vamos a hacer hasta el final. El tiempo que va a durar el pescado asándose depende del grosor del pescado, pero podríamos decir que pueden ser unos 45 minutos, 20 minutos de cada lado, puede ser. Tenemos que ir observando el pescado y viendo el término en el que lo queremos y listo. Bueno, yo les recomiendo que el carbón no esté tan flameante, que esté así. Y se puede estar a una distancia bastante considerable del pescado, mucho mejor, para que el pescado tenga su tiempo de cocción y no se cocine muchísimo por fuera y por dentro nos vaya a quedar cruz. Algunas personas lo asan con una base de papel aluminio o con una base de hojas de bijao o hojas de plátano, pero, bueno, el pescado tiene sus escamas y las escamas lo protegen. Por eso nosotros lo estamos haciendo directamente del carbón al pescado. Y así, pues, no le vamos a modificar el sabor, ¿ok? Con el jugo que nos quedó del macerado que hicimos con el tomate, la cebolla y el ajo, vamos a bañar el pescado. Ya llegó el tiempo de voltear el pescado. La escama es la que lo protege y permite que su interior se cocine bien. Bueno, y mientras esperamos, yo estoy aquí en Miyamaki Uri. ¡Envívieme! De Barranquilla pa'l mundo, papi. Colocar así para que también se dore la parte, el costado del pescado, para que se doren los lados. Y bueno, para seguir con la tradición, lo vamos a servir en hoja de plátano. También lo pueden hacer en hoja de bijao. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, estas hojas pueden del vecino. Voy a pedírsela al vecino. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerla bonita. Le vamos a quitar las orillas. Ya la lavamos. Miren que está mojadita, porque ya la lavamos. Le pasamos también un pañito con vinagre. Así que ya está lista para su uso. Bueno, esto ya está listo. Así que lo vamos a quitar del fuego. Deba, de mi lado va. Vamos a abrirlo, a quitarle la pita. Bueno, nosotros tuvimos que dejarlo por un poco más de tiempo. Lo dejamos por una hora. Ustedes saben que eso depende del tamaño, del grosor del pescado. Un poco para que ustedes vean cómo va. Vean. Señores, esto huele riquísimo. Miren esta delicia. Esto huele súper delicioso. Los animo a que hagan esta preparación en sus casas. Yo estoy segura que ustedes no se van a arrepentir. Estoy segura que pronto me dejarán sus comentarios diciéndome que esta preparación les quedó exquisita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi querida gente, llegó el momento más esperado por mí. No sé si por ustedes, pero por mí es el momento más esperado. Vamos a probar y a degustar esta delicia. El pescado, mi gente, se come con las manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi gente, esto está delicioso. y lo vamos a bajar con la también popular agua de panera un poquito más mis amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo y que también hagan esta preparación en sus casas sin más, les pido de todos ustedes ¡Hasta gusto! ¡Venga!